El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, dijo que están listos para socializar el proyecto del Poder Ejecutivo correspondiente a la nueva ley de justicia tributaria. Bueno, el procedimiento de consenso dentro del Congreso Nacional se inicia desde el momento de la conformación de la comisión en la cual participan las diferentes fuerzas políticas del país. Este proyecto, a diferencia de en otras circunstancias, fue dado a conocer desde hace varias semanas al pueblo hondureño. ¿Qué quiero decir con esto? Que es ampliamente conocido en los diferentes sectores de la sociedad y por lo tanto su discusión debería de ser más expedita porque no es que la van a analizar por primera vez, sino que lo que van a analizar son los cambios, los últimos cambios que se han incorporado. En la bancada del Partido Liberal aún no se define una posición en cuanto a aprobar o no la nueva ley de justicia tributaria que para el sector privado es lesivo para la inversión y la generación de empleo en el país. Lo que sí queremos decirle al pueblo en general y también al gobierno de la presidenta Xiomara Castro que la posición del Partido Liberal es que hagamos un pacto tributario en el cual escuchemos a todos los sectores y que partiendo de ese pacto puede emanar una ley que quizás podría concidir con la que ellos mandan o diferir con la que ellos mandan de tal manera que queden satisfechos todos los sectores del país. Por su parte, el diputado del PSH, Román Morán, dijo estar de acuerdo con regular el abuso en la extensión de exoneraciones a empresarios corruptos. La bancada del Partido Salvador de Honduras no ha tomado una decisión en relación al tema de lo que es la reforma tributaria que se aprobó en Consejo de Ministros en la madrugada del día de hoy. Es importante aclararle al pueblo hondureño que la bancada del PSH no se ha reunido para abordar el tema. Sin embargo, ya varios diputados de esta bancada han salido públicamente a decir que están en contra. También es importante aclarar que el presidente Salvador Narral, el presidente de nuestro partido, también salió públicamente a decir que está en contra. Pero el pueblo tiene que saber de que Salvador Narral es el presidente del partido y es el designado presidencial. Él no es diputado ni tampoco es el jefe de nuestra bancada. Nuestra bancada se va a reunir para tomar una decisión. Los diputados. Con la cámara de Helton Rodríguez y la edición de Williams Padilla, la Uni Roberto Álvarez, EDN, al servicio de la verdad.